Hola, soy la consejala Gladys y estoy aquí para introducir las rutas seguras a la escuela en la Hood River Middle School. Habrán cambios desde agosto a octubre a las calles 17, 18 y May Street. Estas rutas van a animar a nuestros estudiantes, familias y sus familias para andar en su bicicleta o caminar a la escuela. Ahora voy a introducir a Genesis, estudiante del séptimo grado que será nuestra guía para el proyecto. Esta demostración hará que sea más seguro llegar a la escuela. Ya sé que vayas bicicleta, camines o que vayas en tu carro. Ahora voy a explicar cómo la hemos organizado. Primero, si vas en el bicicleta a la escuela, las calles 17 y 18 tendrían un carril de bicicleta protegido de dos vayas con cruces especiales llamando crossbikes. Segundo, si caminas a la escuela, la calle 18 entra a las calles Belmont y Taylor. Será un camino de uso compartido para que ya no tengas que cruzar las calles. Si vas en bicicleta, por favor, ten cuidado a pasar las personas que van caminando. Tercero, si te llevan o te recogen en el carro, hay lugares donde la persona que te lleva pueda parar y te bajas del carro y luego tomes un poco de aire fresco en una caminata corta para ir a la escuela. Esto hará que el proceso sea más rápido para la persona que te lleva. Resulta la congestión de tráfico alrededor a la escuela amientará la seguridad para todos. Por último, hay un nuevo señal de alto en las calles 17 y 18 lo que la convierte en una parada de tres vayas que reciben la confusión y amientará la seguridad para los estudiantes que cruzan en bicicleta y 18 Estos son los aspectos más destacados. Gracias por mirar. Este es un proyecto temporal de rutas seguras a la escuela y queremos saber qué piensas. Complita las escuantamientos a la ciudad. Seguras permanentes a nuestra escuela. Sí, es increíble. ¡Suscríbete al canal!